Bueno, pues en esta mañana mi equipo y yo nos hemos consentido a venir aquí al barrio de la artista, de la hermosa Puebla y nos vamos a dar una probadita de todo el hermoso arte que hay aquí, como los artesanos y todas sus ideas que tienen, las que meten en las pinturas y nos damos cuenta que el arte aún no ha muerto. Puebla es una de artes, Puebla es una de muchísimas cosas bellas que esconden el exterior. Bueno, podemos encontrar en el barrio de la artista, pinturas, recientemente pudimos alparear y pudimos dar una cuenta de todas las artesanías que hacen los mexicanos, los poblanos, entre ellos la inolvidable y asombrosa Talavera, que vamos a conocer en este video. También en este video daremos a conocer algunas de las importancias de por qué conocer nuestro arte y apreciarlo, de cómo es que ha cambiado el arte y cómo lo podemos encontrar aquí en Puebla, para que nuestros jóvenes sigan creyendo que esto es algo bueno, porque es algo novedoso, tanto para nosotros como para toda la sociedad en general. El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano, para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones que el mismo artista, el mismo pintor, escritor, emplea en sus obras, graba en sus obras. Se conoce con el nombre de vanguardia al conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX y que se caracterizan por el énfasis puesto en la innovación y en la confrontación con las normas estéticas establecidas. Algunos ejemplos de estos movimientos son el dadaísmo, que hace hincapié en lo poco razonable, la rebeldía y lo destructivo, el surrealismo, que sustentan los postulados de Freud acerca del inconsciente, el futurismo, que se inspira en adelantos técnicos, el ultraísmo, que favoreció el verso libre y la elaboración de la metáfora, el cubismo, que representa la realidad a través de formas geométricas, el expresionismo, que hace hincapié en las experiencias interiores y el faubismo, que expresa sentimientos mediante colores. Aquí en Puebla, principalmente en el barrio del artista, encontramos pinturas en las que predominan el realismo, el impresionismo, el surrealismo e incluso encontramos pinturas abstractas. El arte es la forma de sensibilizar y concientizar a la gente sobre la humanidad. ¿Y qué es usted con la vida? Placer. No se puede comparar con otras cosas. Es algo que es una necesidad espiritual también. Entonces, yo le digo a mis alumnos que cuando escojan una carrera, escojan la carrera que más te gusta y con la que deseen levantarse temprano. Que, por ejemplo, yo me levanto temprano, pero lo primero que estoy pensando es pintar. ¿Y qué es lo que a usted le gusta pintar más? Pues me gusta mucho el paisaje. Me gusta más el calzal. Yo también pido pintos abstractos, pero me gusta mucho el paisaje más porque puedo estar en el lugar, puedo ver la naturaleza, puedo conocer, sentir la música. ¿Y se ha guiado, se ha basado en alguna corriente vanguardista de las casadas? ¿Expensionismo, sumerismo? Este, pues, casi todos mis paisajes son posimpresionistas. Pero, este, bueno, ha visto también, por ejemplo, pintorrealismo, ¿no? Entonces, es el cuadro también de la mente. Pero este cuadro, por ejemplo, es por su presionista. Entonces, es más, es más posible que el cuadro de los paradigmas. Muchísimas gracias por la cultura nacionalitaria. Si vamos a pedirle un comentario, si vamos a pedirle un comentario de por qué, por qué diría a los jóvenes que es necesario el arte, por qué los invitaría a conocer no solo la pintura, la música, todos los otros tipos de arte que existen. Es cultura, nada más. De un pueblo sin cultura, no tiene necesidad. Muchísimas gracias. Asimismo, vemos que la importancia del arte no solo representa tus sentimientos, sino cualquier tema que vemos. Como, por ejemplo, podemos ver la religión. Es uno de los temas muy importantes. En el arte se puede mostrar no solo los sentimientos. Es muy bonito ver cómo todavía hay gente que aprecia mucho el arte y asimismo lo representa en una pintura. Después de ver esta entrevista, ahora veamos cómo también las artesanías y la talavera influyen en su arte mexicano. En el renacimiento italiano, a finales del siglo XV, comienza a distinguirse entre la artesanía y las bellas artes. Aquí se define que el artesano es aquel que se dedica a producir obras múltiples, mientras que un artista es creador de obras únicas. Sin embargo, está bien dejar de lado a las artesanías, a los artesanos. Al fin de cuentas, en su nombre lleva esa palabra, arte. Así que, ¿por qué no ver también algo de lo que las manos mexicanas, de lo que las manos de cualquier país pueden hacer? Es impresionante ver la creatividad que los mexicanos tenemos. Cómo personas ponen todo su empeño y todo su amor al hacer artesanías. Por ejemplo, blusas, capas, vestidos. Y si por ejemplo vamos a algún, no nada más de Puebla, en otro estado de la república, vemos cómo los bordados cambian por las diferentes cosas que toma hacer este tipo de artesanías. Es lamentable ver cómo personas de Estados Unidos, ya sabemos a quién nos referimos, no aprecian este trabajo y nos discriminan. Pero, ¿saben? Hay otros países que lo aprecian. Incluso podemos hablar de los mismos mexicanos, tal vez del norte, que vienen y valoran esas cosas que tal vez en sus estados no haya. Es hermoso saber que todavía este arte se aprecia, pero, ¿saben? Hay que apreciarlo aún más, porque todavía no se le da el valor que se merece. Veamos la siguiente entrevista, que habla sobre la taladera. En el centro Buna, y la juventud ya no aprecian arte tan antiguo como la taladera, que aunque cuando no es poblano, pero sí floreció en Puebla, y eso es por eso que es reconocida de la república. Sí, es de una federación árabe. Sí, los árabes lo llevan a España en su ocupación de más de ocho siglos, y España florece en Toledo, en un lugar llamado Talavera de la Reca, cuando vienen los conquistadores y vienen los sacerdotes a evangelizar esta área, encuentran que aquí existe materia prima, y en la época prehispánica existía la parería. Entonces lo que trae nada más es el acabado, que viene a ser el esmaltado y el decorado, como se hacía en Arabia y como se hacía en Toledo, y entonces implantan este arte aquí y florece de tal manera que el rey de España acepta que se le diga a la taladera y lo eleva a nivel de gremio a los que se dedican a esto, y entonces se reconocida en todo el mundo la taladera poblana, aun cuando no es de origen poblano. Es todo un arte aquí, ellos se expresan, tienen... ¿Se puede pedir en línea? Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, tiene caracteres árabes, caracteres chinos, los decorados, y en cada lugar donde va pasando los árabes, se les va adicionando los elementos de arte de obra. ¿Y cada diseño que tiene una cantera de árabes único es? ¿Cara diseñador tiene sus decorados? Antiguamente, los jarrones, por ejemplo, se hacían con motivos campiranos, o sea, paisajes, todo eso. Ya después se empezó a hacer con cada diseñador hace sus decorados, pero al principio sirvió para los conventos, después para las mesas de los virreyes, y se encierran a cúpulos para obtener liandas, cosas de adoro. Ya te digo, cada fabricante va poniendo sus modelos, sus decorados y todo eso. Ya le va a ingresar. ¿Cuántos años llevan así? Nosotros tenemos, nosotros como empresa, 30 años, desde 1986, poco más que 30 años. Es bastante. ¿Hay muchos jóvenes que vienen a visitar la tienda, a observar? Mira, no, por lo regular es quienes, dejan tarea. Matrimonios jóvenes, muchos de ellos, porque les gusta, porque tienen el decorado de sus casas, estilo rústico, y quieren completar con algo, entonces buscan la talavera. Pero ya en sí son matrimonios, ya un joven, un solteo y eso es muy difícil, a menos que sea el intercambio de regalos, sea de tarros o de tazas. Entonces vienen a comprar. Sí, pero ahora, nosotros en 2009 sacamos la línea de joyería con talavera, con la idea precisamente de que este arte no se pierda, y es encaminado a la juventud, si se dan cuenta, aquí es hecho por el mismo proceso que hacemos las demás piezas. Entonces, eso sí, a lo mejor alguna de ustedes tiene una pulsoidita, o tienen un compromiso, una compañera que cumple años, unos 15 años, entonces se interesan, llevan algo que es diferente al alcance del cursillo, y quedan bien, difícilmente habrá quienes lleven algo igual. Entonces, se convierte esto en una alternativa de regalos, se convierte también en una alternativa de negocio. La nuestra línea de joyería es Atala, by Alonso Luis. Alonso Luis es el fabricante y el diseñador, pero a Atala se le pone ese nombre porque quiere decir juventud. Precisamente es encaminado a la juventud, para también evitar pestear. Entonces, porque si a ustedes les dicen, Talavera te apuesto que se acuerdan de su abuelita. Ah, mi abuelita tenía unos platos, una vajilla, tenía algo colgado en la cocina, y entonces lo que queremos nosotros es que ya la juventud se involucre, y que esté a pena o muera. Y bueno, retomando lo de los visitantes, ¿qué personas vienen más? ¿Turistas? Turistas, sí, de todo. De todo, mira, el 95% de nuestro mercado es el turismo. Vienen de todas partes del mundo. Ahora sí que textual. O sea, a mí me ha venido gente de Finlandia, gente de Dubai, gente de Australia, norteamericanos, obviamente, canadienses, ahorita hay muchos franceses, japoneses por montón, coreanos, coreanos, vienen grupos de japoneses, de coreanos, chinos. Entonces, nuestro mercado es el turismo, y viene mucho turismo nacional. Cuando hay un fin de semana largo, un puente, se viene gente del Distrito Federal, gente de Morelos, de Cuernavaca, del Estado de México, de Querétaro, inclusive, porque saben que pueden ir y venir el mismo día. Y entonces, esa es muy buena clientela que tenemos. También viene mucha gente, la gente que... Como te dijera yo, darles un lugar dentro de la historia, dentro de la tradición, a esos artistas, que gracias a ellos, eso se hace a mano, pieza por pieza, de ese moderno. O sea, entra el tornero, entra el que hornea, entra el que esmalta, entra la que decora, inclusive hasta el que empaca. Y son gente que toda su vida se ha dedicado a esto. Son artesanos calificados, que merecen ser reconocidos. Así es. No solo te digo la calavera poblana, también Puebla, se distingue por sus textiles, se distingue por su vidrio soplado, por sus dulces artesanales, por su gastronomía. Y en todo eso hay una persona que toda su vida se ha dedicado a esto. Ese merece el contenido. Como conclusión, podemos decir que apreciar, apreciar más que nada el arte. El arte es cultura. Entonces, esta cultura se va perdiendo en los jóvenes, en los niños. Por eso es muy importante que adultos, padres, enseñen a sus hijos a valorar el arte, llevarlos a ver maravillas pinturas, museos que hay en su estado. Como por ejemplo, en Puebla, podrían ir al barrio del artista, a museos donde se ven hermosas pinturas, con distintos estilos y vanguardias. Es más, hay que saber que extranjeros de otros países vienen a observar esta cultura, este arte que se está dando. Y también, no solo de otros países, sino también de otros estados. Como por ejemplo, del norte, aprecian mucho la talavera. Demasiado. La talavera es mundialmente reconocida, de Puebla. Pero nosotros, sin embargo, ni siquiera vamos. Y cuando vamos, es, no sé, como por un proyecto o algo así. Solo visitamos estos para hacer un trabajo. Sin embargo, no podemos hacer esto. Debemos ver, sentir estas pinturas, esta danza que se hace en el mismo Puebla. Así como, la gastronomía que hay aquí en Puebla, es muy hermosa. Es demasiado rica la comida que se da en Puebla. Pues así mismo, el arte es una hermosura. Es demasiado hermoso. Por eso no hay que dejar que esta, este arte se pierda. Si le digamos adiós, no. Hay que sentir, hay que ir a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!